en la cama para salir a divertirme porque no salgo aquí bueno las veces que he llegado por aquí eso si nunca le había preguntado yo no tengo silla rueda verdad y yo desearía que me ayudaran por una silla necesito parir a la calle a divertirme a un amigo llévame a padear un ratito o sea que no sale de aquí no me sacan nada si solo aquí pasa el señor me visita don Cipriano me viene a dar visita todas las tardes me alegro viene a platicar con yo porque aquí nadie me visita solo usted y don Cipriano es el único que me da visita y mi hermana Berta que viene hoy no está ella no me ha venido a visitar donde vive Berta a esa casita que está ah la que vi al otro lado de la calle ella viene a visitarme también ahora amana santa no tiene dinero amana santa pero dicen que no hay tortas todavía no hay tortas de pan no hemos comido nada si todavía no hay niña Matías no tenemos lo mejor dijo para comer el señor viene a visitarme no le doy nada porque no tengo nada agüita le di porque agüita me pidió con la intención eso vale hay este cuatro personas o cinco personas ya voy a leer los nombres suscritos por aquí que reunieron esfuerzos allá en Estados Unidos para hacerle llegar algo niña Matías vaya pues y esa es la idea de llegar por aquí vamos a ver si me encuentro lo que ando llevando por acá este quiero ver entre los casi tres mil personas suscritas por aquí hay este cinco personas que este día reunieron esfuerzos para hacerle llegar un algo económico a niña Matías y esa es la razón por la cual estoy aquí nos está contando que dice que no hemos comido nada para el día de semana santa porque no teníamos nada que hacer pues está grabando este vídeo a la mediación o que diría como a la cintura de la semana santa no hemos comido nada niña Matías que no ha hecho tortas no ha hecho nada ni pan ni quesadilla porque falta lo mejor que no hay dinero no hay dinero niña Matías bueno lo importante es que estoy por aquí con la familia este me da gusto saludar a niña Matías de nuevo y sobre todo pues traer algo en mis manos para compartirlo con usted está bien quiero mencionar algunos nombres por aquí que ando y van descritos por ahí tenemos a Heriberto Ramos Juan Cortés, Antonio Cortés, Javier Cortés y Armando Cortés estas cinco personas viven en el estado de Mérida y pues me pidieron que viniera por acá y que compartiera algo con niña Matías así que esa es la idea de estar por aquí agradezco porque vea poquito que me ayuden pero que siempre no me quiten la ayuda vamos contemos con niña Matías Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo ha estado? Vaya igualmente Cien Estamos cabales niña Matías Cinco billetes día veinte Vaya este ya lo dije y lo vuelvo a repetir a Heriberto y Juan Cortés, Antonio Cortés, Javier Cortés y Armando Cortés querían mirarla por aquí y me comprometí a venir a grabar el video a hacerle llegar esos cien dólares y son otras personas aparte de las que le ayudaron la vez pasada Ajá vaya Ha estado bien y yo me he portado bien que un ratito me caigan las ayudas pero siempre cuando ellos me mandan ayuda voy a pasar consulta y que Dios me los bendiga a ellos por estarme ayudando a ellos a mí yo les agradezco que no me quiten la ayuda a ellos porque yo estos días me he sentido mal porque no he tenido dinero esperando la bendición de Dios yo me agradezco porque ellos se han acordado de mí Sí y que espero que no se olviden de ellos y tienen gracias de estarme ayudando ellos porque yo en la noche le pido a mi Diosito y digo yo que tengo mi canal que siempre me van a estar ayudando le digo a la doctora yo que que yo les haya hablado a ellos que tengo buenas ayudas que me están ayudando Sí y que me los cuide a ellos para que sigan trabajando Muy bien Sí Ha tenido complicaciones me dicen Sí, siempre he estado jodida pero ahí he estado pasando consulta y el martes tengo cita a ir ya tengo los 100 dólares estos 100 dólares voy a esperar otra también a ver quién me ayude porque yo dejo 250 me quedan solo en sincerar donde es la doctora Ah, es carísimo Y ahorita me están poniendo unas indiciones para los nervios porque los nervios los que tengo agarrados dicen Sí Sí Sí, me han chocado los nervios Bueno, yo les agradezco porque ellos son buenos conmigo, ¿verdad? Muy bien Yo siempre en la noche paso orando que digo yo me van a ayudar que me van a quitar la ayuda porque con mi canilla no salgo pues como les digo Sí Yo deseo una silla rueda que me condilleran para salir a divertirme en una amiga o en la calle Un poquito en una calle va para divertirme Un poco estresante la vida así, ¿verdad? Sí, porque es loco estar en esta hamaca Si me alcanzan agüita, bebo y si no me alcanza tengo que esperar hasta que venga Muy bien En lo personal a Heriberto que fue quien unió esfuerzos allá para poder reunir 100 dólares y hacerlo llegar a la familia Sé que le van a servir de mucho a Nia Matías ya lo expresó de que siempre necesita tener algo económico para sus consultas problemas en su salud con una diabetes su discapacidad en el pie y bueno, agradecerles mucho muy contento de haber llegado por aquí y poder hacer llegar su ayuda por ahí va a quedar el video si les gustó lo que hacemos por aquí ahí les invito a que nos dejen ahí el like al final de mirar el video y si nos quieren dejar un comentario pues también por ahí No, está afuera En diciembre le toca, va? Sí No, pero yo miro Yo miro que hay muchos hay muchos polluelos por aquí, va? Sí Sí, nos vamos a dar un saludo a los que la ven por aquí Gracias por que le vieron a ayudar a mi mamá y Dios que los tenga sanos ustedes también por ahí y le agradezco por ella que le están ayudando y que me los tenga sanos allá en los Estados Unidos Gracias por todo eso Vaya, muchas gracias Y gracias por usted también que viene a visitar a mi mamá y a que se acuerden de ella también pues Hola chichi Que Dios los tenga invitado Bueno, contento de estar por aquí Este es el caserío La Vega Ya pasó la cosecha de mango, va? Sí, ya pasó aquí Pero leña se abunda aquí No, leña se abunda Es que yo quiero aprovechar aquí también porque don Ernesto dije que se golpeó la mano Sí, me he golpeado la manita Es la única derecha que estoy en mi chiquito que estoy yo ya no Así es, hijo, yo ya no trabajo Hoy que quiero hacer pezita de milpa a mí me he golpeado así que de lunes para él va a seguir chapulando ¿Y a dónde vas de milpa? ¿Aquí cerca o? No, en palitos ¿Hasta palitos para ir? En palitos, anda la señora reina que me alquilan un pedacito ¿Y aquí no alquilan tierra? No, no, aquí no Solo en Honduras La mano levanta el negocio ¿Y qué le pasó? ¿Se cayó? Me cayó, me cayó Con paloleño Con paloleño y esa pasada yo no, ya no puedo nadar porque como me están llenando el romatí ¿Cómo me paso? Porque se daba vuelta esas manchas y yo salía Pues no salgo ¿Por qué le voy a mentir? ¿Y antes de un día me contó que cuando era joven iba hasta Honduras? Allá yo a comprar negocio cuches tirados y le vendía a su abuela La vendía, sí Ah Sí ¿Pero la casa ya la llevaba? Ya Ay, no me vendía ¿Cómo le ha ido? Yo muriéndome, esperando que me dé un dólar Yo esperando la salud suya que me bendizca siquiera un dólar ¿Verdad? No tengo lata Siempre malita de salud Yo siempre muriendo yo no paso alentar Ah, de veras mire, que ahí la van a estar mirando mire, mire mire, mire primero, mire cómo está esta acabadita ¿Qué alimentos tengo? ¿Tienes que acabadita? Ah, pues yo sí ¿Quién es mayor? ¿Quién? ¿Yo? Yo No, él No, es mayor Pero ahí está mi hijo que ya él va a ganar pero como tiene hijos no le puedo quitar Sí, no es que la situación aquí es bastante difícil Mire, yo cuando estoy muriéndome cabadita Sí Ahí estaba acostado me levanté por darle la salud que me ayude Sí, pero le vamos a Sí, mire pues ya morí Sí, ahí está saliendo No, no me muere todavía Sí, no Sí No me muere todavía Bueno, es es normal en una persona adulta ¿Verdad? con sus malestares su edad Mira, en la noche me levanto si hay café cofiro bebo el traguito café Si no hay nada no bebo ¿Quién me trae? No, nada Vaya, pero lo bueno es que yo tengo la oportunidad de estar aquí con ellos y quiero dejarles al menos les voy a dar 20 dólares cada uno Yo no Sí pero me levanté y yo se va a ir Y no, me va a mirar dijo Me va a mirar No, yo ya la había mirado que estaba ahí abajito Sí, pero la casa porque aquí vino pastora me dejó una galletilla me comió dos un casecito Sí Yo digo la palabra que sufrió el Señor y la Virgen no voy a sufrir yo Sí, es cierto ¿Va? Sí Porque aquí no tengo Pujo la camisa que le dimos aquí a ver Sí, de repente les vamos a traer algo más Gloria la agarró y Gloria se la dio a ella como no trabaja ella se la da Vaya, está bueno eso está bueno ¿No hay agua aquí en la vega? ¿No hay agua aquí en la vega? No quiso echar el chador de agua Ah, mire pero la casa ya estaba Sí, ya está adelantada Ah Por una muchacha Solo falta aquí nomás cubrir Solo vergazo 500 dólares le paso pidiendo a la Virgen y el Señor que me la tenga alentada Ah Y me mandó con esa nieta tomar la foto para ayudarme y lo que me hace falta Vaya, qué bonita Pero ya vi ella tenía que ser le olvidó Ah ¿Te ayudó para cubrir la casa? No, no no está terminado porque todavía falta Oiga, ¿la conoce la hija No, no la conozco pero sí a lo mejor Bueno, es una buena persona Vaya, qué bonito porque miren cómo estaba la casa Sí, gracias a Dios Don Ernesto ¿Y esta era parte de la vivienda vieja? Sí, de la vivienda De la vivienda anterior Aquí tengo la receta yo, mire que me está cayendo pero ahí la tengo ¿Y a dónde vive Rigo? ¿Sí? Híjole, como hay mango pues sí, palos de mango nombre es aquí La Vega y aquí es la familia de Don Ernesto También en este mismo video quiero aprovechar para compartir algo con Don Ernesto y Doña Doña Hermelinda No te comprendes digo vea que sos pariente con la Sí ¿Cómo que llame esta? Por ahí está un jovencito que nos confió algo económico y yo voy a entregarle aquí a Don Ernesto ¿Qué está Don Ernesto? Le voy a dar 20 dólares para que compre algo Yo le agradezco mucho y justo por lo que muy agradecido que me han dado 20 dólares que me lo entrega Don Ernesto Le agradezco mucho y Dios le espera este vida que estén trabajando y el señor me lo cuide tengan alentadito Vaya muchas gracias Así que gracias al jovencito que de una manera anónima me dijo que podíamos dar algo económico a la familia yo aprovecho porque bueno sé que ellos necesitan también tener y comprar algo Sí Yo estoy muy agradecido Voy a buscar una pega por ahí y lo voy a dejar porque yo con una pega ¿Vaya a buscarla? Porque anda golpeadita la mano Sí Sí Vaya Aquí está Don Ernesto ya se va porque Está bien Va a ir a buscar porque le duele su mano dice Niña Hermelinda Aquí estoy Tome el lugar 20 dólares Gracias y el señor me lo bendiga que me está haciendo la ayuda me da la vida a usted Así le cuento a toda la gente Aquí está gente la vida tan rica no da un dólar Sí No Pero al menos 20 dólares Solo usted que viene a hacerle la ayuda primero Dios que me lo tenga alentado y tiene buena conciencia que lo da dinero Sí Hay un muchacho que me dio ese dinerito para que Lo da la vida hijo Sí Así que Yo estaba acordando a mí ahora Sí Dice ya el muchacho era que esté enfermo ¿Qué se haría? No Aquí estoy No ha venido Sí Dice yo Me socorrí bastante con el 20 de la cama ¿Verdad? Todavía tengo un puñito de la libra que mande 3 Este hijo manda 3 cafés Café manda 3 Ah pues con esos 20 dólares compra café de nuevo Hola Que bastante Lo está ayudando Vaya Es el único usted Sí Ahí lo dejamos Niña Hermelinda para que para que las personas que nos ayudan la vean aquí Sí Sí Primero Dios y el Señor que los ayude Don Jeremia ¿Va que sí se llama? Sí Jeremia El que nos está dando la vida que nos viene a dejar el dinerito cuando le ayudan Si no le ayudan Si no le ayudan no se soma Así es Niña Hermelinda Primero Dios Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Que le vaya Las personas que me ayudan a yo y los agradezco porque usted me los viene a dejar y estoy agradecida que se acuerden de mí siempre que no me olviden la vean aquí